El domingo 14 de febrero fue día de San Valentín durante un ratito y después volvió a ser día de Shingeki no Kyojin con el estreno del episodio 69, el cual parecía jugar bastante con la fecha. Una parte interesante del episodio fue la muestra de amistad que Eren expresa ante el deseo de los demás compañeros de dar su poder titánico, pero ¿sabías que realmente existe una interpretación de Isayama de cómo se verían todos esos personajes en sus formas titánicas? En lo que se terminó convirtiendo en una OAT centrada en la competencia de comida entre Sasha y Jan, este alucinante cuadro fue traído a la animación donde podemos ver al titán de la reina Historia Reis con unas alas, al titán de Mikasa, a Kerman Asumabito llevando a este gran titán musculoso, a Connie Chiquito, a Jan Cabezón y a Armin Funko Pop. Estos protagonizan esta increíble escena que claramente representa o representaría cómo se verían cada uno con sus poderes titánicos. Esta obra la puedes encontrar en la titulada como un visitante inesperado que sería el episodio 3.25 de Shingeki no Kyojin animado en 2014. Pero regresemos a 2021 con el tremendo episodio que nos trajo Estudio Mapa como el décimo dentro de la temporada final. En este video analizaremos con spoilers y sin spoilers yo te aviso y también hablaremos de la diferencia con el manga. Dicho todo esto, vamos allá. Una de las principales diferencias con el manga nos lleva varios capítulos atrás, en el inicio. Este episodio nos presenta un elemento oculto del personaje de Mikasa y es que en los momentos en los cuales recibía el tatuaje directamente de su madre la cual ya sabemos que es una Asumabito proveniente del clan Hizuru de donde son esta raza de asiáticos que se mencionaba habían sido extinguidos y únicamente quedaban Mikasa y su madre. Bien, en donde Mikasa recibía el encargo de su madre de pasar este símbolo de la A en generación en generación cuando ella tuviera hijos lo cual se conecta con este capítulo al mostrar el embarazo de historia. En el anime se sustituyó el tatuaje por un bordado pero la plática giraba en torno a la procreación. De hecho, este símbolo podría relacionarse con la triqueta que es un símbolo bastante interesante. Bien, volviendo a Shingeki no Kyojin. En una escena que se omitió en este capítulo Yelena le pregunta si reconoce a Kiyomi Asumabito o si se le hacen familiar los rasgos provenientes de su madre. El símbolo que lleva Mikasa podría relacionarse con una triqueta y el momento en el cual lo recibe de su madre es importantísimo ya que según lo que se revela en la obra de Lost Gears donde nos enfocamos en la historia de Mikasa se cuenta que Mikasa estaba esperando un hermano y que su madre también estaba embarazada al igual que historia y es por ello que estaban haciendo como este ritual para que Mikasa aprenda el cómo pasar este símbolo cuando llega el momento de ser madre. Mikasa termina despertando los poderes de Ackerman una vez ocurre el secuestro y su madre termina falleciendo por lo que de alguna forma simbólicamente al ser adoptada por la familia de Eren Mikasa termina por adoptar mejor su papel como Ackerman que como asiática y de hecho en la OVA podemos ver a una Mikasa un poco más delicada un poco más como su madre por lo que esta versión alterna de Mikasa es más asiática que Ackerman lo cual es muy interesante si lo observamos desde esa interpretación libre de cada uno. El capítulo abre con una escena muy interesante de Eren mirándose al espejo la frase de Tatakae es la misma que le dice a Mikasa cuando activa sus poderes Ackerman lucha, si peleas vives si no luchas pues mueres y perdes Eren se empieza a decirte a Tatakae al espejo mientras me parece una conexión interesante cuando el mira una de las memorias de Frieda Reis con el cabello ya largo como lo tiene ahora y esta peinándose frente al espejo lentamente esta escena es cuando Eren esta encadenado osea no esta encerrado pero esta encadenado a esta capilla subterránea de los Reis Eren no únicamente esta viendo lo fachero que esta y Hanji llega a visitarlo finalmente la escena de la celda ya ha sido construida antes en la historia cuando Eren es encarcelado debajo del jurado de la capital y es visitado primero por Erwin y Levi y mas adelante es visitado por Hanji y Mike para que lo liberen y vaya a su juicio donde finalmente Levi termina haciéndose responsable o jurando responsabilidad por Eren ante Darius Sackley la segunda es mientras Eren conecta con las memorias de Kruger y le habla a Armin acerca del proceso en el que los poderes titánicos mueren y reencarnan en un bebé que nazca tras la muerte del usuario que no haya dejado un heredero entre otras informaciones importantes en las que toda esa escena cierra con Hanji interrumpiendo la única vez que Eren menciona el nombre de su titán Shingeki no Kyojin y se lleva la mano a la cabeza estos cambios provocados claramente por toda la mezcla de memorias que Eren estaba recibiendo por lo que podría interpretarse que Eren también está teniendo otra especie de ataque de mezcla de memorias provenientes del martillo de guerra ya que le menciona a Hanji y de hecho es el motivo para ahuyentarla que al ingerirlo puede liberarse en cualquier momento volvemos al pasado y es que este episodio nos conecta de una manera especial a Mikasa Historia al revelarse por parte de Kiyomi a Sumabito que Mikasa es descendiente del Shogun de Hisuru que es parte de la familia real así como Historia terminó descubriendo su verdadera ascendencia como reina de los muros esto levanta sospechas en Pixis a ser demasiado conveniente es decir que Mikasa también mágicamente tenga esta sangre y se refiere a que son niños aún aprendiendo a gatear en un mundo conectado por el mar esta tensión se ve magnificada en las negociaciones impulsadas por SIG en las que se deja en claro que las intenciones de Asumabito son únicamente monetarias y dejando a la reina como el eje central de los puntos más pesados como heredar al titán bestia de SIG y tener descendencia para mantener el poder durante al menos 50 años para romper la brecha tecnológica y social uno de los dilemas que plantea Hanji gira en torno acerca de si dejarle los problemas para los niños del futuro o ellos intentar resolver todo ahora esto claramente refiriéndose al plan de Hisuru o a ejecutar el retumbar por lo tanto esta presión no solo embarca lo que es la herencia del poder titánico sino el ataque que van a estar recibiendo a partir de ahora como vimos en el episodio de voluntarios Marley comenzaría a enviar 32 cargueros cada cierto tiempo de exploración para que sean enfrentados en la isla por lo que Hanji también se ve presionada a idear una estrategia para detener esos ataques o de que no escalen en algún futuro en otro intento de recuperar al fundador proveniente del mundo exterior por lo que la llegada de Asumabito es una vía para intentar solucionar esto si ellos únicamente esperan que llegue intentando mantener esa falsa paz en la cual vivían o intentar resolverlo de una vez por todas Eren al inicio enseñó a mantener como meta no sacrificar la historia y Hanji le recalcaba de una manera muy extraña que ella realmente creía que esas fuesen sus intenciones como algo pasado como mencionamos se enseña por fin el embarazo de la reina que es discutido por los mandos de la policía militar como Nile o Rogue mientras beben el vino traído de Marley acá se aborda la posibilidad de una conspiración para que Zeke siga vivo ya que al estar la reina embarazada no puede recibir uno de los poderes titánicos por lo que dudan de que se coincidencia los tiempos en los cuales Eren actuó y que la reina entró en cinta embarazada parte de la desconfianza generalizada a raíz del ataque de Eren a Marley se presenta en este capítulo la desconfianza como ya dijimos va hasta la propia reina y la real paternidad del granjero Kun ya que dudan que realmente haya despertado un interés entre estos dos aunque en el pasado ya habíamos visto como sus labores eran más administrativas en el orfanato o sea que la reina si realmente se pasaba todos sus días en el orfanato y que le habían puesto la diosa granjera por lo que el hecho de que se enamore de un granjero no está del todo alejado todo el ambiente conspiranoico y difícil contrasta perfecto con los flashbacks de la construcción de las vías del tren por entonces a diferencia de la celda Hanji y el resto aún mantenían la esperanza de tener otras opciones aparte del retumbar pese a que la escena comienza con todo lo complicado que Hisuro había planteado con respecto a comunicarse con el resto del mundo y su manera de ver a la isla como una materia prima por lo que la relación antigua que mantenían el rey Fritz y el Shogun parecía ser más un simple pretexto así como sus verdaderas intenciones con Mikasa como descendiente directa para el caso el desarrollo de la isla y su seguridad son el punto de las presiones de Eren ante la maldición de Ymir y ante todo con irse complicando desde la manera pacífica que quieren implementar la diplomática a comunicarse con el mundo hasta todos los navíos que Marley comienza a enviar incitando más esta presión y este desespero esto me pareció una manera de reflejar la urgencia que se generó en Eren en un principio desde que llegaron los primeros barcos advertencia a partir de acá pasaremos a la parte con spoilers para comentar unos detalles muy interesantes comenzamos fuerte la parte con spoilers vamos con el ferrocarril en el que están todos juntos de esta forma me recuerda mucho a como Falco está llevándose a todos en el final del manga en el cual destruyen por fin la nuca del titán de Eren y sobre todo con la temática que se toca cuando están en ese ferrocarril que es de quien heredará su poder cuando finalmente parece que nadie lo hará sino de que Armin es el encargado de destruirlo y todo parece apuntar a que este poder al igual que el de Zeke encarnaría dentro del bebé de Historia Reis no que Eren y Zeke vayan a nacer en Historia sino que sus poderes, su esencia, sus memorias, sus vivencias todo eso forma parte del poder titánico que se va a encarnar en el bebé de sangre real que van a ser con Historia Reis ya que vimos como comienza la labor de parto desde el manga 134 por lo que este episodio nos muestra todas las cartas juntas uno de los diálogos que más llamó mi atención fue el de Jan ofreciéndose a ser el portador del poder y le dice a Eren que no quiere sus obras esto claramente se puede interpretar por dos vías la primera por el poder y la otra por mi casa ya que habíamos visto en el manga 127 como Jan se visualizaba de mayor teniendo una relación de pareja con Mikasa e incluso descendencia con un hijo como podemos ver acá la llegada de Kiyomi y como Mikasa recuerda esto de pasarle esta marca a su descendencia es importante aunque también cabe la posibilidad de que Mikasa tampoco quiera tener descendencia pero en dado caso de que este sea el hijo de Jan y Mikasa sería interesante como se presentó en este capítulo esta idea de la maternidad por parte de Mikasa y lo importante que es para los asiáticos otro elemento curioso que apuntaría a esto es como Jan en la ova 3.5 del visitante inesperado está haciendo un dibujo de la cara de Mikasa antes que se conozcan por lo que de alguna forma podría estar soñando y teniendo la premonición de ser padre siendo ese sueño anhelado por parte de Jan como vimos que si es tener una hija una hija asiática ¿se imaginan? bien, el vino al principio del video te platiqué como esta ova también 3.25 hacía un guiño al Pixis estando gigante y bebiendo vino o bebiendo su alcohol esto intencional o no se me hace un guiño extraordinario al elemento visto sugestivamente para los que no saben nada del manga que es el vino que contiene el fluido espinal de Sig Jaeger ya que Niccolo lo ha colocado dentro de todos los vinos que son servidos a los altos mandos y comandantes soldados para que ellos sean transformados posteriormente por Sig todos los que están conversando en la mesa son transformados en titanes ese es el titán de Nile y este es el titán de Rogue los cuales platicaban plácidamente acerca del embarazo de historia bebiendo este vino y por último el tema más picante del momento la paternidad del hijo de historia para cerrar quizás lo que podría ser uno de los escándalos más deliciosos de toda la trama y es que sugiere con anterioridad que Eren había dejado descendencia con historia esto en el manga en el cual platica y dice ¿y yo teniendo un hijo? o sea, esto sugiere que Eren podría ser el verdadero progenitor aunque también juega ya que el panel juega para ello de que sea una manera en la cual historia le avisaba a Eren de sus planes de ser madre no necesariamente que Eren sea el padre pero sí, sería algo delicioso que Eren termine haciendo el delicioso con la reina ya sea directamente de Eren o no no importa mucho el alumbramiento del bebé está a la par de la muerte confirmada de Sik a manos de Levi y esta descendencia de Ymir Fritz también podría ser la encarnación del poder las memorias y la ideología del titán de ataque de Eren por lo cual podría ser un foco interesante como se va a ir presentando de manera más que épica el nacimiento de este bebé que como ya dijimos se presenta con historia embarazada y hasta acá cerramos la parte con spoilers y el video del día de hoy por favor déjame en la caja de comentarios ¿crees que el hijo de historia sea Eren? ¿sí? ¿no? ¿y de quién crees que podría ser? alocadamente 15 20 20 21 22 23 25 25